Murió Gil Pérez, ¿se acuerdan de Gil Pérez? El hombre gato. El hombre gato, este hombre que asesinó a su tía y a su madre a una a balazos, a otra la ahorcó y a las dos las empaló con un hierro y las enterró en el predio donde él vivía, Gerard O'Mugren, Guaymallén. Bueno, este tipo que fue declarado imputable, bueno, parece que se descompensó ayer en el sauce, le hicieron maniobras de RCP y murió. Está en línea Maximiliano Legrán, que fue abogado de Gil Pérez, porque hasta un hombre como Gil Pérez tiene derecho a tener un abogado. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Ricardo Montacoto y Rosana Villegas de este lado. ¿Cómo va todo? Hola, buen día. ¿Todo bien? Qué difícil tomar un caso así para defender, ¿no? Disculpe que le entre con esa pregunta, pero siempre me pregunto cómo elige un abogado penalista a su cliente cuando sabe que es culpable, ¿no? Qué difícil. ¿Qué buscan ahí? ¿Que se cumplan garantías? Bueno, la pregunta es interesante. El caso, en realidad, tuvo una dificultad más que nada política, porque Gil Pérez no era culpable, en realidad era una persona que era inimputable, pero que fue condenado como culpable. Tuvimos nosotros los dictámenes de los mejores psiquiatras de la Argentina y de América que decían que él era inimputable. Pero bueno, el jurado consideró lo contrario y hubo, yo creo, desde mi punto de vista, una campaña de desconocimiento y de simplismo por parte del periodismo, sobre todo el periodismo que no... Esperen, 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 doctor. Al final, siempre la culpa la tenemos los periodistas. Paren un poco. Si un jurado popular dictaminó su culpabilidad, usted tendría forma de sacarlo de ahí. Pero, ¿por qué los periodistas tenemos la culpa? Siempre, al final del día, cobramos nosotros. Bueno, quizás habría que hacer un poco de autorreflexión, ¿no es cierto?, con respecto al tema. Yo vi lo que yo vi en una campaña de desinformación por parte, sobre todo, de temas de salud mental, por parte del periodismo y mucho simplismo también. Pero entiendo que es lo que se produce ahora. Esta no es una crítica solamente mía, sino que es una crítica que ustedes bien conocen y justamente, digamos, hay muchos estudios y, digamos, trabajo que lo establecen. Doctor, cuando, me lo apunta una colega y tiene razón, cuando Gil Pérez daba notas, o al principio del caso, que recibía a los periodistas, o cuando iba y compraba armas porque tenía un montón de armas legales, no hacía el rol del gato ni parecía loco. A lo sumo parecía extravagante, ¿no? Bueno, ahí hay la pregunta, hay varias cosas que son falaces. En primer lugar, el tema de que parecía loco, sí lo parecía, porque justamente cuando iba a comprar armas era Aldo Chessy que sacaba la foto y le mandaba, en ese caso, a las autoridades diciéndole que, miren, miren, la persona que está comprando armas parece que está desequilibrada. Porque él tenía en ese momento una rasta, ¿no es cierto?, que estaba mezclada con cemento y su apariencia era una persona que era, como dijeron en el juicio los psiquiatras, era la apariencia de un psicótico. Sí, doctor, pero después de que incluso en esa sesión en la que estaba o simulaba maullar como un gato, después hizo declaraciones que parecían bastante coherentes, o sea que, la verdad es que llama mucho la atención que en un momento del juicio maullara como un gato y después hiciera declaraciones bastante coherentes. Bueno, pero eso es parte del desconocimiento sobre el tema de salud mental. Una persona con un trastorno profundo del conocimiento, trastorno de la razón, puede hacer declaraciones que aparezcan coherentes tranquilamente. De hecho, hay un montón de esquizofrénicos funcionales en la sociedad y que por ahí uno no se da cuenta, pero bueno, están. Sobre todo hay mucha variedad de trastornos psiquiátricos y cada uno tiene su tipología diferente. No siempre, esto es el estereotipo del loco furioso, del loco que no habla o del loco que no se da por el lugar. En realidad ese estereotipo es lo que yo un poco critico, ¿no es cierto?, que ha sido difundido por los medios, digamos, porque en realidad no todas las personas que están o tienen un trastorno de la salud mental son los locos furiosos, los locos que no hablan, los locos que no se pueden dar a entender. De hecho, justamente, no creo que son los menos, digamos, los que no pueden hablar o comunicarse con otras personas. Las personas que tienen un trastorno profundo. En el caso de Perec se podía ver antes, de hecho, muchos lo advirtieron, digamos, lo advirtieron que algo raro había, pero bueno, el conocimiento de la... Bien. Doctor, ¿de qué murió su cliente? Todavía no hay una causa específica, o sea, porque no se le ha hecho la necropsia o por lo menos está... Tengo entendido que el cuerpo ahora está en el hospital Lagomayor, si no me equivoco. Sí, donde el SAUCE estaba. No, no, pero ahora lo han... Ah, el cuerpo. Claro, el cuerpo. Él estaba internado en el SAUCE y ahí es donde él, por lo que me han informado hasta ahora de la fiscalía, se descompensa, no sabemos la causa, y se le dio RCP y no se lo pudo mantener con vida. Y ahora, bueno, está todo el trámite de... ¿Alguien reclamó el cuerpo? Todavía no, me he comunicado yo con la familia y bueno, estamos viendo si la familia... ¿Él le dijo alguna vez por qué mató a su madre y a su tía? No, él nunca admitió haberlo hecho. Nunca nos lo admitió, por lo menos a nosotros. ¿Y qué explicaba de por qué estaban los cuerpos en su propiedad? ¿Qué les decía? No, no hablábamos de ese tema porque no... No lo registraba. Doctor, pero era el tema central, digamos. Estaba condenado por esas dos muertes y estaban enterradas en su propiedad. Es que justamente no es el tema central, esa es otra falacia. El tema central era que él era incapaz para cometer un delito. De hecho, como te digo, no lo estoy diciendo yo... No, incapaz de comprenderlo, no de cometerlo. Claro, hay una diferencia. Lo que pasa es que el delito, el delito es un término técnico que contiene la imputabilidad. Si no hay imputabilidad, no hay delito. Eso yo en muchas notas lo dije. Y es un término que, bueno, es básicamente lo que... Bien. Lo que la teoría del delito penal, ¿no es cierto? Un delito se compone cuando... De varios estadios. Uno es la acción, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hecho de matar. Y luego viene la capacidad para ser culpable de ese homicidio o de ese hecho que se le imputa. Sí se probó, yo creo que siempre estuvo muy probado el tema de la acción, es decir, del hecho de que él cometió. Bueno, ahora, la imputabilidad, que es un análisis que viene posterior a esto, estuvo probadísimo de que él no era imputable. Las opiniones, hubieron opiniones en contra de la inimputabilidad, es decir, opiniones de algunos peritos que decían que era culpable, pero eran las opiniones menos fundadas, de personas que tenían menos estudios. Y bueno, creo que ahí es donde la justicia, ya sea jurado y la justicia penal, falló. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, igualmente. El doctor Maximiliano Legrán, abogado, ex abogado, ahora falleció ayer, Nicolás era, ¿no? Nicolás Gil Pérez, el hombre gato que mató a su madre, a su tía, a una la estranguló, a otra la ahorcó, las empaló y las enterró en su patio.